PESCADORES No cabe, no cabe, se me puche guapa Era un dólar, un dólar, los rockstars Si señor No quiere nada, nomas quiere que vayan por ahí y nos levantemos No quiero que me entregan nada, nomas quiero que me regrese por ahí No quiere nada Por cierto se nos quedó José ahí en el salón Lo dejó el que no cabe Nomas quiero que vengan por mi de Walma, no necesito nada Para allá, para acá, bailando con sabor ¿Como llegó José tan rápido? ¿Dónde está? No lo veo ¿José? ¿José? ¡José! ¿Listo? ¡José! 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 Un saludo para toda la gente que nos está guachando Me está guachando Un saludo Luisito Un saludo Un saludo para toda la gente Un saludo para todos los guacheros Un saludo para todos los guacheros Vamos a despertar a estos compis ¿Qué están haciendo? ¿Qué caras hacen? ¡David! ¡José! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡No tienes ganas! ¿Qué tal? ¡José! 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 ¡Solo de la raza! Bueno Yo Ya estoy listo Para subir El escenario Y Continuar con el show Marti, ¿cómo es la base? Está todo estupido, todo listo para ir. Y el Paco Sexto, Pedro ya lo estupido. Todo está bien para ir. Parece que estamos listos. Ahora sí, vamos a subir al escenario. Showtime. Jackson. Jackson. Yes, sir. ¿Qué onda, Raza? De YouTube, de Facebook, de Instagram y toda la gente de Snack. Saludantes de aquí desde... Jackson. Me hice pipí, ¿verdad? Sí, ándale. ¿Le hiciste pipí? Jackson me hice pipí. No, Jackson me hice pipí. Saludantes, ¿eh? Pórtense bien. Ahí les heitado. Sí, claro. Pórtense bien. Por favor, pórtense bien. ¿Están haciendo martincito? Estoy cortando bien. ¡Es todo! ¿Se dan cuenta? Aquí hay que cortarse bien. Toda la vida. Toda la vida. Saludos de Jackson, mis sentidos. Saludos de Jackson, mis sentidos. Vamos a subir el escenario de esta presentación. ¿Listo, primo? ¡Listo! ¡Listo, José! ¡Listo! ¡Listo, Adrien! ¡Listo, Adrien! ¡Listo, Adrien! En la batería, a ti, atrás. Para nuestro segundo, Cedro Arras Jr. ¡Listo, Adrien! ¡Listo, Adrien! Sur true to the Leaders! ¡Listo, Adrien, arros! Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Pedro Arras de los Pescadores del Río Conchos y no mas para invitarnos a que sigan viendo nuestros blogs cada semana de lo que vivimos aquí en las giras de pescadores del río conchos para que vean cómo nos divertimos cada fin de semana los chavos vamos a molestarlos a ver qué reacción agarramos a ver si estamos a ver si están de humor está haciendo jose estoy rascando que no estás viendo pero enrique que anda no estás viendo que onda raza que estamos en mesquite texas ya nos vamos a listar así vámonos vámonos ahora sí ahora sí raza vámonos vámonos pescadores ah no 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 ¿Qué estás haciendo, José? ¿Qué estás haciendo? Ahí, deja. ¡Hijo de su! Ahora vamos a bailar con la burbuja, vamos a gozar pa' allá, pa' acá, bailando con sabor, al ritmo que toca en el saxofón. ¡Hijo de su! ¡Hijo de su! ¡Hijale Pedrito! Qué cariñoso, esto hace sorrentado, tembló todo el pello, tembló el corazón, tembló todo el pello, tembló el corazón, tembló todo el pello, tembló el corazón. De acá, uva, uno, que no va, una. ¡Hola, wey, así, no mirá! ¡Hijajajajaja! no es nada ah SR ma, se siente bien yo le encantaste miras wey concentración ganas de esto miras wey, se está en el chinta no mames abre la boca Henry backward esperate wey va otra abre la seco mira me cayo un mera chivona Todo empezó...